¿Lo estás grabando? Me llamo Lukáš y me encanta Chequia. He recorrido todo el país desde las praderas bohemias a los bosques moravos durante mi etapa en el teatro. ¿Quieres esta hamburguesa? Y me encanta ver cómo nuestro país comienza a seguir tendencias que durante mucho tiempo tuvimos que buscar en el extranjero. Bernó es mi gran amor desde pequeño. Cuando se junta nuestra rica historia con la arquitectura moderna, los espacios públicos y la efervescente escena gastronómica, es una alegría. ¡Fantástico! Un precioso domingo. Nos encontramos en Praga y vamos a hablar de Carlin. En el pasado, esta era una zona industrial donde se podían adquirir los terrenos más baratos de Praga. Pero hoy día sería imposible. Incluso la famosa canción de Ivan Klaas, que habla del alma negra y de los tantanes que resuenan, ya no se le puede aplicar. Todo eso se lo llevó el viento. O en este caso, más bien el agua. Porque fue debido a las devastadoras inundaciones de 2002. Carlin se convirtió después, con las reformas oportunas, en un barrio con encanto. Vamos a disfrutar del domingo juntos. Claro que un solo día para enseñarte lo más interesante de Carlin es más bien poco tiempo. Por mi parte, te prometo que haré todo lo posible. Así que acompáñame para saber por dónde hay que ir. ¡Fudi! Pues parece que tomar el branch en etapa no se me ha ocurrido solo a mí. Gabi y Peter son los dos blogueros gastronómicos que están detrás de P&G Foodies. Y tras el blog, abrieron un restaurante bistró. Un lugar de gran expectación. Siempre esa sensación cuando bebes el primer sorbo de café. Los clientes no solo adoran sus deliciosas comidas, sino también la atmósfera y el trato familiar. Este ambiente tan especial caracteriza también la nueva etapa gastronómica de la República Checa. ¡Oh sí! ¡Muchas, muchas gracias! Estos huevos con especias de tapa son absolutamente... El edificio Invalidovna de Carlin se construyó para acoger el centro de atención de los veteranos de guerra. Lleva en pie casi 300 años. El Instituto Nacional de Patrimonio se ha hecho cargo hace poco del edificio, ya que estaba bastante estropeado. Su intención era darle vida y convertirlo en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Me gusta mucho pensar cómo vivían. Si les parecía bonito y para qué lo usaban. Si se imaginaban que en algún momento vendríamos a admirarlo. Y a filmar aquí historias de foodies. Creo que no. No estarás haciendo un reportaje de esto, ¿verdad? Suska, Jonsa y también su pequeño JJ son Taste of Prague. Organizan visitas gastro para los turistas de Praga. Y también rutas a los viñedos moravos. Además, ellos mismos cuando pueden salen a explorar y comerse el mundo. Y por eso les he preguntado precisamente por Carlin, por Chequia, incluso la relación con el resto del mundo. En Nueva York, por ejemplo, se habla mucho de la gentrificación. Y se puede decir que en Carlin ocurre algo así. Aunque no totalmente. Donde estamos nosotros no es así del todo. Pero si tuviera que relacionar un barrio con la gentrificación, sería Carlin. Los precios del alquiler y de los inmuebles han aumentado bastante en esta ciudad. Pero si nos fijamos, la mayor subida se ha producido aquí. Creo que antes de las inundaciones tenía mala fama y nadie quería venirse a vivir a este lugar. Esto ha ocurrido también en otros sitios. Por ejemplo, en América está el Arts District de Los Ángeles o ciertas zonas de Brooklyn, en Nueva York. En esas zonas también ha ocurrido un fenómeno similar. Recuerdo que mi padre vivía aquí cerca, por la zona del hotel-restaurante USA Branskij. Y trabajaba en el Hotel Olympic. Yo siempre le acompañaba al trabajo. Este edificio en Limbalidovna es precioso. Además, hay parques y está a dos pasos del centro. Ahora le vemos muchas ventajas que no veíamos antes porque era una zona deprimida. Pero en realidad tenía muchos puntos positivos. En cuanto a la gastronomía, mi sensación es que cuando se abre un local nuevo, lo más habitual es que esté en Carlin. Sí, eso también lo potencia el tipo de edificios que hay. Hay muchas oficinas y gente que sale a comer al mediodía. Aquí trabaja muchísima gente. Y como ha subido el precio de los alquileres y de la venta de viviendas, pues viene población de mayor estatus, que se puede permitir una comida o un café de cierta calidad. El nuevo Carlin. Al abrir sus puertas en Carlin, Esca, entró en Chequia un concepto que no había existido hasta ese momento. En Esca hornean su propio pan. Trabajan con las mejores materias primas del país. Se inspiran en las tradiciones y las llevan al plato bajo la supervisión del jefe de cocina, Martin Stanwell, siguiendo los procedimientos más modernos. Ambiente excelente, servicio insuperable y se puede venir a desayunar, comer o cenar. Un aperitivo de cortesía, pan y sal, con una increíble mantequilla. Pero cuidado, no te dejes tentar nada más empezar. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Jonás. Este es un plato que le encanta a muchos clientes. Se llama simplemente patatas en cenizas, pero no es tan sencillo como podría parecer. También encontrarás platos exquisitos en Neyen Bistro, Crew Bistro & Bar, Spoyca Carlin, Local, Crystal o Hong Kong Carlin. Y si quieres tomar un buen café, será difícil elegir entre Emma Espresso Bar, Café Carlin, Grounds. Nosotros tomaremos una taza en Shallow. Voy a pedir algo dulce. Libanés de chocolate, tostada francesa... No va a ser fácil decidirse. Detrás de la cafetería Muy Shalek Cabby se encuentra Double Shot, el famoso tostadero de Yarda Tuchek. Esta es precisamente una de las primeras cafeterías que apostó por ofrecer una combinación insuperable, compuesta de un café de especialidad bien preparado, buena comida y, por supuesto, excelentes postres. Fantástico, muchas gracias. Increíble, gracias. Esta tiene que ser tu taza de café. Mati, grábalo, grábalo rápido. Oh, lo hemos... lo hemos... bueno, se fue el tren. ¿Preparado? El puente Negreli, el primer puente ferroviario de Praga, tiene 170 años. Después de una meticulosa reconstrucción, vuelve a funcionar. Nada de militares, solo cafetería, cine, arenero, galería, bar, club, chimenea, experiencias culturales y deportivas. Todo esto nos lo ofrece el antiguo cuartel Casarna Carlina, que hoy en día es un impresionante oasis de cultura sin contaminación visual. Beltlín es un auténtico bar de vinos, no solo porque ofrece vinos originales, sino porque hay un ambiente impecable e informal. Estándar realmente lo da todo. Esta es la prueba tangible. No solo conoce todos los viñedos, sino que también se ha traído una parte de ellos a Berlín. Amigo, por si no te has dado cuenta, ese mapa es austrohúngaro. Y aquí hay vinos austrohúngaros. Aquí comienza el puerto de Carlín. Pristav 18600 es un proyecto colectivo de varios amigos, a los que no les gustaba cómo era la orilla de Carlín y decidieron cambiarla. El antiguo patio de maniobras ferroviario se ha convertido en un parque muy animado donde la gente suele quedar. Ale na. Como Ale. Y na. Vamos. A ver qué hay aquí. Un huerto de calabazas. Pues te van a dar calabazas. Y esta es la prueba de que dos gallos Dubacohouti sí pueden estar en un mismo gallinero. Hablo de Adam Matushka, uno de los maestros cerveceros más prestigiosos y del barman Lukasz Szboboda. Se suele decir que el maestro es quien cuece la cerveza y el barman el que la hace. Y aquí, en esta antigua tienda de pinturas, parece que funciona muy bien. Vaya si funciona. Y de paso, justo al lado de Dubacohouti, el Buffet Buffet, con cosas maravillosas. Venga Mati, este es el último local. Salud. ¿No crees que es maravilloso viajar y descubrir? Quedar con gente, probar los sitios favoritos de los lugareños, a los que vienen foodies de todo el país y en el caso de Carlin, seguro que también del extranjero. Sentir el pulso de la ciudad y dejarse llevar por su ritmo. Carlin es el corazón del mundo de los negocios. Sus terrenos son posiblemente los más caros del país. Pero es un lugar que vale la pena visitar. Pero no tardes. A lo mejor nos vemos aquí. Otra vez. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!